Hablaban de que guardaba pinceles bajo la almohada y lienzos en el armario junto a velitas de cumpleaños. Y un día creció. Sí, un día creció y se cansó de las paredes, de los espejos y de las marismas tan bucólicas. Y jugó a ser más sabia. Jugó a morirse. Y no como se mueren los tontos, sino como se mueren los más listos. Jugó a morirse intentando hacer trampas para vivir. ¿Conoces el método de Roberto Salsit? No. Este método ha dado resultados excelentes con suicidas compulsivos a lo largo de toda la historia. Y 998, 999, y mil, mil, y 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 3,245. ¿Memira? ¿Cuándo podré salir de aquí? Cuando estés bien. Estoy bien. 340, 501, 402, 20, 21, 22. Para de contar, hay tantos números como historias sin acabar. Y píntamelo fácil, y píntamelo ya. Quiero ver, quiero leer lo que puedo saber.